Al escuchar esa canción, sabes lo que se viene. Bienvenido al Gavidocast. El cuarto episodio de Yajisama Wakushikenai será retrasado una semana. Arruyeron nuevas figuras de Gurumi, Kouhai-chan, Serotu, Pecorine, Saber, Asuna Yuki, Shera, Eren, Hayasaka, Kaguya, Chika, Kana, Aqua, Megumin, Madoka, Asuka y Mai Sakurashima. Las novelas Ningen Fushi no Bouken Shatachi ga Sekai wo Tsukuyu desu tendrán una adaptación al anime. Lo mismo las novelas Kiyuma Hou no Machigata Tsukai Kata. El manga para adultos Showtime, Minami Oshou-san Date H. Shinai tendrá una adaptación al anime para el 3 de octubre. Hunter x Hunter cumplió los mil días sin un nuevo capítulo. La tercera temporada de World Trigger revela un nuevo tráiler. Esta secuela tiene su estreno programado para el próximo 9 de octubre. Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation revela un nuevo visual para su segunda parte. La tercera temporada de Kingdom revela un nuevo video promocional para su segunda mitad de la tercera temporada. Que abarca el arco de la batalla de la defensa de Sai. Mantengan la esperanza viva. Shumatsu no Valkyrie confirma su segunda temporada a partir del 1 de octubre. Eity Six revela un nuevo video promocional para su segunda temporada, Secuela, que está programada para el próximo mes de octubre. Fate Grand Carnival retrasa el estreno de su segunda parte hasta el 13 de octubre. El anime Kue revela un nuevo video promocional y su fecha de estreno será en el mes de enero del 2022. Lo mismo, Mutekin de Dancing Hero revela un nuevo video promocional. Espera, ¿un héroe bailarín? Tsukito Laika Tonosferatu revela un nuevo video promocional también. ¿Cuántas veces ya voy hablando de este anime? El próximo Ova de Given revela un nuevo video promocional. La historia de este Ova se centrará en Mafuyu y Ritsuka durante los acontecimientos del largometraje de animación. El anime original de Sublimation, Shiki Sakura, revela un nuevo avance. Este es el segundo avance y su primer episodio se emitió de forma adelantada durante el evento Anime Expo Light el pasado 4 de julio. El anime original de A1 Pictures, Visual Prison, se estrenará el 8 de octubre. El anime más esperado, Komi Sanwa, Komi Ushu Des, revela un nuevo video promocional. El comunicado de prensa confirmó la información que ya había sido filtrada con anterioridad, como la fecha de estreno programada para el próximo 6 de octubre. Hablando de eso, Komi Sanwa, Komi Ushu Des, revela un nuevo video promocional para su serie Live Action. La serie de 8 episodios tiene su estreno programado para el 6 de septiembre. Las chicas de Red Zero inspiran nuevos productos para una lotería. Un busto de Emilia, la figura de Chitna, una figura de Rem y también un busto de Rem. Habrá una transmisión el próximo 23 de agosto con las siguientes invitadas. Aikian, Kuririn, Agopon, Mayuchi, Sayurin y Nagi-chan. Yoshiko Rubi, Ayumu, Kazukazu, Kanon y Ren. Tendrá muchas noticias así que... yo no me lo perdería. Ya está en YouTube la preview de los conciertos de Guilty Kiss y Shiarón. Ahora hablemos sobre el Azalea First Love Live. Mmm... mejor sobre el segundo. Que sí, el 15 y el 16 de noviembre va a llegar el Azalea Second Love Live Amazing Tribal DNA Reboot en el Yokohama Arena. Ya está en YouTube la preview de Kokoro Kirarara. La canción en solitario de Kanon. Que juro que me acabo de enterar cuando escribí esto. Después le echo un ojo. La próxima transmisión de Heriera será el 29 de agosto a las 19 hora local. Es muy temprano para mi horario YouTuber. Estos son los llaveros de acrílico de Heriera de la canción Start Through Dreams. Dame 5 de cada una. Ahora sí, este es el final. Esta fue una desgracia para Mayu Sagara. Ya que recibió una notificación porno de Sokemil durante un directo. ¿Ven lo que pasa cuando no tapan esto? No hay una privacidad tan buena como la de Pornhub. No, esperen, así no decía. Mayu Chisape. Y ahora sí, a seguir viendo anime, a seguir jugando, a seguir comiendo, a seguir durmiendo y a bañarse. Nos vemos la semana que viene en otro Gabyuscast. Un resumen semanal del mundo del anime y del manga. Ah, y de la Ulay también.